En este caso, como cada miércoles, Alex Santacruz, estratega digital y tecnoadicto, estará platicando con nosotros sobre juegos tecnológicos. Muy buenos días, Alex, y bienvenido. ¿Qué tal, Estadio Rosalba? Muy buenos días. Pues precisamente mes de abril, mes del niño, toca hablar de juguetes. Y es que, perdón, la realidad es que ahorita los juguetes, pues, electrónicos, los dispositivos tecnológicos, le están ganando la cancha a estos juguetes tradicionales. Atrás quedaron los tiempos de las muñecas, de los carritos, de los juegos de mesa, incluso por ahí los juegos didácticos y, ¿por qué no? la pelota. Esto a favor de los dispositivos electrónicos y de toda esta tecnología que se ha estado dando, pues los fabricantes de juguetes lo que están buscando ahorita para atraer la atención de los niños es ponerle foquitos, ponerle música, ponerle sonido, ponerle por ahí pantallas, incluso que se conecten a internet con tal de llamar la atención de los niños. Resulta que los tres dispositivos que más están utilizando los niños, fuera de los juguetes, porque esto ya es una competencia bastante grande, los tres dispositivos que más están utilizando es, uno, la tablet, dos, el teléfono celular y tres, el Nintendo Switch. Estos son los dispositivos que los niños actualmente están utilizando para entretenerse y pues resulta que es más que nada tiempo en pantalla lo que los niños le están dedicando a estos dispositivos, que malamente los adultos permitimos de alguna manera que estos niños desde pequeños estuvieran utilizando estos dispositivos. Y ahora lo que está ocurriendo es que por este sentido de inmediatez que los niños obtienen los premios rápidamente en el celular, en la tablet, en el Nintendo Switch, mientras que ellos están jugando y rápidamente obtienen estos premios, pues ahora hay un sentido de inmediatez que no se obtiene con los juguetes tradicionales, como lo decíamos ahorita, las muñecas, los carritos o cualquier otro juguete. Pues ahorita los papás les compran un juguete a los niños, van al súper, les compran un juguete, se entretienen por más sonidos, por más luces y cosas que hagan los juguetes, se entretienen unas horas, unos días y se acaba el mes y ya quieren cambiar de juguete porque ya no les entretiene. Sin embargo, en las pantallas, pues ahí están día con día, hora tras hora, que pues esto tiene algunas desventajas y es algo que les queremos compartir el día de hoy. El hecho de que los niños, sobre todo antes de que pasen los cinco años, les afecta, que estén utilizando estos dispositivos, les afecta enormemente. Resulta que pues al momento en el que ellos están utilizando el celular, la tablet o el Nintendo Switch o cualquier otro dispositivo en pantalla, pues estos niños, pues uno, están dejando de ser más sociables porque están sentados ante estos dispositivos y ya no están compartiendo ideas con otros niños. Dos, dejan de utilizar su imaginación porque ya no están tocando, ya no están sintiendo, ya no se están imaginando a esa muñeca brincando o a ese carrito moviéndose de un lado a otro. Entonces, se están involucrando con pantallas que ya les están dando un resultado de alguna manera y esto les afecta. Por otro lado, pues los dispositivos electrónicos, los mencionábamos ahorita, les están dando este sentido de inmediatez que les afecta enormemente, incluso a lo largo de sus vidas hasta que lleguen a ser adultos, porque ahora pues entran a trabajar y ya quieren los resultados inmediatos, ya no se esperan, ya no son pacientes. Y por último, pues que están siendo sedentarios. Los niños se están sentando, ya no se están moviendo, ya no están haciendo ejercicio. Esto les afecta enormemente. Los niños necesitan jugar, necesitan moverse, necesitan brincar y salir con los demás niños a entretenerse y ser sociables. Esto desde temprana edad para que de grandes no tengan problemas. Entonces, esto está ocurriendo ahorita con los juguetes, los juguetes tradicionales cada vez se están quedando atrás. Por ahí, pues obviamente el trompo, las canicas, el yo-yo, cada vez ya quedó olvidado. El elástico, no sé si se les tocó jugar el elástico. Los soldaditos, los luchadores, esos prácticamente ya los niños a lo mejor ni los conocen. Ya ni los conocen. Había muchos juegos donde involucraba moverte, correr, brincar, rayar, muchas actividades que precisamente promueven esto, lo que antisedentarismo, promueven la imaginación. Estar en actividad. ¿Cuál es el elástico? El elástico. Es un elástico que se ponía así entre los pies de niñas, niños y había diferentes tipos de juegos que tenían que pasar uno brincando. Está muy interesante. La pilindrina. A la fecha ya los niños no me ha tocado ver que alguno, por ejemplo, esté jugando el elástico. Son pocos los que me ha tocado ver que están jugando el trompo, ni decirse de las canicas, pero pues ahí insistimos en que hay bastantes juguetes, en que ellos van cambiando, cada vez están con más electrónicos, que es lo que intentan llamar la atención de alguna manera, pero los niños se aburren rápidamente y luego quieren volver a las pantallas. Y vemos como desde los bebés de meses que ya son atraídos hacia las luces, hacia las pantallas. Eso es muy normal en el sentido de que nos llama la atención como humanos, pues las luces, los sonidos, pero malamente los papás desde pequeños les estamos permitiendo que utilicen estos dispositivos tan pequeños. La recomendación de expertos y que les hacemos el día de hoy es que no les compartamos a estos, no les permitamos a los niños utilizar estos dispositivos, estas pantallas, hasta que no tengan cinco años. Es decir, de cinco años en adelante ya pueden utilizar dispositivos de pantallas como tablet, teléfono celular, Nintendo Switch, entre otros. Pero antes de los cinco años, por favor, por más aburridos que estén, por más que los quieran, pues tener a un lado para que se entretengan, no les presten estas pantallas. ¿La pantalla sí como televisión, YouTube, eso sí? De preferencia, ¿no? Hasta a partir de los cinco años. Sobre todo, pues hay muchos juguetes dinámicos, didácticos, con sonidos, con letras, que son los que normalmente se les presta a los niños, con colores, sobre todo, para estimularlos. Pero pantallas, si desde pequeños ya se las permitimos, luego va a ser muy difícil quitarse. A partir de cierta edad y ciertas cosas, ¿no? Así es. Y por último, pues tenemos por ahí algunas ideas de a dónde va el futuro con los juguetes. Hay tres recomendaciones que les damos. Primero, uno que ya está en la actualidad y que les recomendamos enormemente porque combinan tanto el juguete tradicional como el juguete tecnológico. Hay una versión de los Lego, los famosos, por ahí, ladrillos, que se conocen que se pueden ir montando uno con otro. Lego Boost, que lo que hace es combinar pantallas, tecnología, para que los niños puedan jugar con ellos y que puedan programarlos. Esto está interesante porque los niños van aprendiendo con Lego a programar y cuando son grandes incluso pueden ser programadores por aprender directamente. A pie, ¿no? Para desarrollar eso ya de grande. Así es. Y luego está, por ejemplo, la realidad virtual que por ahí están viendo en pantalla hay algunos dispositivos de realidad virtual. Esto está todavía más interesante, sin embargo, tiende a ser un poco más costoso porque los niños aquí en este caso, digo, la tecnología es costosa en general, pero la ventaja de esto es que va a ser muy similar a las pantallas, a los juegos que hay directamente en Nintendo Switch, en la tablet, y el celular que decíamos ahorita, pero la gran ventaja que les da es que ahora sí van a tener movilidad. En vez de estar sedentarios, sentados en el carro, en el sillón, en cualquier lugar, ahora con la realidad virtual es que los niños ya van a poder brincar, moverse, hacer ejercicio, y esto pues va a ser un salto enorme en comparación con lo actual. Y por último, por ahí tenemos el dron, que por ahí algunos pensarán por qué utilizar un dron para niños, porque de alguna manera también es dinámico, también es tecnología. Los niños, sobre todo cuando el dron lo conectas a un visor, los niños pueden ver cómo el dron está volando de un lugar a otro, se mete en casas. Hay incluso competencias de niños utilizando drones de uno contra otro y se pueden hacer profesionales y ganar dinero nada más con esto de utilizar los drones. Entonces, por ahí tengan, si tienen la opción de obtener un dron, aunque sea económico, pues los niños que puedan jugar, pues es una buena opción y dinámica para entretenerse, para ser más dinámicos, para ser más sociables, porque sobre todo las grandes recomendaciones es que los papás estén siempre con los niños, que tengan menos horas de consumo, sobre todo si van a seguir usando estos dispositivos de pantalla, pero siempre estar pendiente de ellos. No se las suelten, no más porque sí, porque pues luego también entran temas de seguridad. Y es para allá va el futuro y quienes no puedan adquirir un dron para los niños, es una muy buena idea volver a hacer avioncitos de papel. Avioncitos de papel, es muy buena idea. Sí, claro, los avioncitos, eso no falla, ¿no? Eso no falla. Perfecto, Alex. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Nos ibas a comentar algo? Como siempre, nada más recordarles mis redes sociales, alexanguimbajo91 en Twitter, en Instagram, TikTok, mi página web alexsantacruz.com. Hay cualquier cuestión de tecnología, redes sociales, cómo crecer sus negocios y recomendaciones para este espacio, estamos al pendiente. alexanguimbajo91. Te seguimos, Alex. Muchísimas gracias. A la orden. Gracias a Alex Santacruz. Gracias a Alex Santacruz. Gracias a Alex Santacruz. Gracias a Alex Santacruz. Gracias.